A la presencia, en la presencial tenemos a una persona, a Troy, Ana se nos fue de vacaciones Entonces, esto en vez de ir hacia presencial, se va hacia no presencial Bueno, es un sistema que funciona bien, a mí me satisface Pero para contaros primero, poner en conocimiento de toda la ciudad Que mañana, sábado 20 de junio, se abren todos los parques infantiles de la ciudad Mañana a las 10 de la mañana, 142 parques infantiles se van a abrir Porque tomé la decisión de abrir las instalaciones de parques infantiles, de bios saludables y de pistas deportivas Pero progresivamente, es una apertura gradual Por tanto, mañana abrimos los parques infantiles El domingo abrimos los parques bios saludables y el lunes las pistas deportivas Y por tanto, a partir del lunes ya estaremos en la nueva normalidad El sábado abrimos los parques infantiles desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche Y desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana procederemos a las desinfecciones Por tanto, vamos a utilizar la noche en los parques infantiles para las desinfecciones El domingo 21, como es natural, además de los parques infantiles Abriremos también los parques bios saludables Horario de los parques bios saludables De 10 de la mañana a 10 de la noche Y de 10 de la noche a 10 de la mañana procederemos a su desinfección Y el lunes 22 de junio Iniciaremos la nueva normalidad Porque abriremos también las pistas deportivas Abriremos los parques bios saludables y abriremos los parques infantiles Pistas deportivas horarios, los mismos De 10 de la mañana, perdón, sí, sí, de 10 de la mañana a 10 de la noche Así pues, a partir del martes y martes inclusive 23 de julio Ya estarán abiertos todos los parques infantiles Todos los parques bios saludables y todas las pistas deportivas al aire libre Les recuerdo que nosotros tenemos 142 parques infantiles Que abren mañana sábado a las 10 de la mañana Tenemos 68 parques bios saludables Que abren el domingo a las 10 de la mañana Y tenemos 95 pistas deportivas al aire libre Que abren el lunes a las 10 de la mañana Y ese conjunto de infantiles, bios saludables y deportivas Pues a partir del martes 23 Estarán funcionando a plena normalidad En todos los parques y en todas las instalaciones Se va a poner cartelería Indicando las medidas de higiene Las medidas de seguridad y los aforos Y los aforos hay que cumplirlos con absoluta rigurosidad De tal modo que nosotros vamos a tener un número de vigilantes contratados Además de la actuación de la policía municipal Para garantizar el mantenimiento de los aforos Pero es bueno que los propios papás mamás En el caso de los parques infantiles El resto como es gente mayor Pues ya los propios participantes O los que utilizan los parques bios saludables O las pistas deportivas Papás mamás en los infantiles Y los que utilicen bios saludables Y pistas deportivas Manteniendo el aforo Yo insisto mucho en el aforo Porque nosotros tendremos vigilantes en rotación Que estarán moviéndose por cada uno Por un número de parques Para garantizar e ir contando el aforo Pero al mismo tiempo La policía local Que tendrá entre sus cometidos Atender también Al aforo De estas instalaciones Bueno Si la Asunta de Galicia Nos hubiera avisado Con antelación Pues esto estaría hecho Con antelación Debo decirles que El coste De esta medida En el plazo De estos Siguientes meses Es de 356 mil euros Más el coste De la policía Porque ahora La policía Dejará de hacer otras cosas Y por tanto En esta forma Inicialmente Porque lo iremos reforzando Y le iremos poniendo Cada vez Más y más Atención Dependiendo del comportamiento También queremos ver Cómo se produce El comportamiento Los vigilantes Tienen la orden Taxativa De si Visualizan Que se supera El aforo Cierran el parque Se cierra No se permite Que entre nueva gente Y a medida Que se vaya Desalojando Pues irá permitiendo La entrada De más Personas Contratamos también La desinfección De los aseos De la playa De Samil Hicimos un contrato De desinfección 18.000 euros Que dedicamos Adicionalmente Además del servicio De limpieza A la desinfección Por tanto En los aseos De Samil Habrá la limpieza Y la desinfección Reforzando Por tanto La atención Con respecto A la limpieza De las épocas Normales Y seguimos Con retomar La actividad económica En la ciudad Este domingo El domingo 21 de junio Abre El mercadillo De buzas Y el miércoles 24 de junio Abre El mercadillo De colla Medidas especiales De seguridad De distancia Y por tanto Normas De comportamiento Sanitario Que estarán Colocadas Con cartelería Ya mañana Pasado Perdón Pasado mañana En el mercadillo De buzas Y el miércoles 24 de junio Ya en el mercadillo De colla Y seguimos Con La potenciación De la actividad Mañana Sábado 20 de junio Se abre El edificio Principal Del bigozó Se abre El reptiliarium Y se abre El exotianium Con medidas De seguridad Con cartelería Indicando Las condiciones Y sendas Únicas De recorrido Verdad Estará Establecido El aforo Es el 50% Para estas zonas 450 personas Y desde luego Absolutamente Controlado Y en estos locales Uso obligatorio De mascarilla Uso obligatorio De mascarilla Bueno Le recuerdo Que desde el 8 de junio Ya abrimos Las zonas Exteriores Del zoo Y por tanto Esto es ya Reforzar La apertura Del zoo En los horarios Habituales Desde la 11 de la mañana Hasta las 6 y media Y con un aforo Total De 900 Personas Ingreso Medida excepcional Y tan importante Ayer atendimos A mil personas De las cuales Un número venía Con cita previa Pues menos de 100 Y más de 900 Venían sin cita previa Pues los atendimos igual Estamos haciendo frente A atender Personas que vienen Sin cita previa Porque no vamos a dejar A nadie Sin atender Y como es natural Estamos en época De pandemia Y como estamos En época de pandemia Las citas previas Son obligadas Este no es El comportamiento Habitual Estamos en el comportamiento De la nueva realidad Y la nueva realidad Y la nueva normalidad Requiere Citas previas A día de hoy A día de hoy Y hoy Atendimos Esta mañana A 700 Personas Estamos todavía En ese proceso De atención De las cuales 80 venían Con cita previa Y 600 y pico Venían Sin cita Previa Bueno Nosotros atendemos A los que vienen Sin cita previa Y por tanto En estos días Lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Ya atendimos A casi 4.000 personas Casi 4.000 personas La mayor parte De los ayuntamientos De España Ni siquiera Están atendiendo Ni siquiera Están atendiendo Están esperando Todavía Instalaciones Del propio Ministerio De Inclusión Y Seguridad Social No abrieron Todavía El ayuntamiento De Vigo Que es modélico Y ejemplar En esto Ya atendió A 4.000 personas Porque queremos Que los ciudadanos De Vigo Soliciten Lo antes posible Y reciban El ingreso mínimo Vital Lo antes posible Y Por eso Estamos en ello Yo debo decirles Que Que escuchaba Un comentario Impropio De mareas Bueno Los comentarios De mareas Suelen ser impropios La verdad Es que Todo lo que hacen Y yo Lo primero Que les tengo Que decir Es que En la nueva Realidad Hay que venir Con cita previa Y la pregunta Que le hago es Y si vienen Sin cita previa Que hacemos Los mandamos Pa casa Pues eso Es lo que haría Mareas Yo no Yo no Y claro Que le pasa A Mareas Que Mareas Sabe Que va a tener Un hecatombe electoral Lo sabe Y sabe Que ya En estas elecciones Autonómicas Van a tener Un hecatombe Pero saben Que en las siguientes Municipales No van a sacar Ni un concejal Y como sigan Insultando a la gente Menos todavía Bueno Ellos se lo ganan A pulso Están siempre En contra Del progreso De la ciudad Y ellos Se lo ganan A pulso En estos cinco días El ayuntamiento Atendió A cuatro mil personas La institución De España Que más gente Atendió Presencialmente Bueno Ayer me reuní Con el ministro Escribá José Luis Escribá Ministro de Inclusión De Seguridad Social De Migraciones Nos reunimos Y convocamos A 23 ayuntamientos Madrid Barcelona Sevilla Valencia Zaragoza ¿Verdad? Así hasta Hasta 23 Según la reunión Que presidimos El ministro Y yo Y ahí nos Nos informó De que Las oficinas Del Instituto Nacional De la Seguridad Social No habían abierto Todavía El ayuntamiento De Vigo Ya lleva Cinco días abierto Y que Por vía telemática Habían recibido Doscientas Veintitrés Mil Solicitudes Bueno Significa que está habiendo Por vía telemática Una afluencia importante Pero hay una parte Muy importante De solicitantes De ingreso mínimo vital Pues que no están Familiarizados Con las vías telemáticas Y son los que estamos Atendiendo nosotros En el ayuntamiento Y por tanto En Vigo Hay gente que ya está Haciendo su solicitud Por vía telemática Pero masivamente Lo están haciendo A través Del ayuntamiento ¿Qué le planteamos Al ministerio? Bueno Yo le informé A todos De lo que estábamos Haciendo en Vigo De que estábamos Haciendo ya Atención presencial Que ningún otro ayuntamiento Había abierto todavía Y éramos veintitrés Ninguno Había abierto La atención presencial Solamente el de Vigo Volvemos a ser Un ejemplo En España Y que Bueno Pues nosotros Le ofrecemos Nuestra experiencia Yo se la conté Se la voy a transmitir Tendremos una reunión De gobierno de la FEM Y contaré El modelo Vigo De atención Para las personas De ingreso mínimo vital Desde ahí Yo felicité Al ministro Escrivá Y lo felicité Muy fehacientemente Que se sepa ¿Verdad? Porque el ingreso mínimo vital Es una decisión Histórica Histórica Y yo lo quiero decir ¿Verdad? En lo importante En lo importante La decisión Es importantísima Es notable Es destacable Bueno Pues que Que está fluyendo Mucha gente En los primeros días En Vigo Pues sí Será que la medida Es buena ¿Verdad? Será que todo el mundo Quiere estar ahí Como debe ser Y por eso Yo quiero felicitar Al gobierno de Pedro Sánchez Quiero felicitar Al ministro Escrivá Y lo que le dije ayer Que cuente con toda La cooperación Del gobierno de Vigo Toda Toda Tanto si Remunera la acción Como si no la remunera A efectos Del coste que tiene Para nosotros Es tan importante La medida Que el ayuntamiento La va a hacer Tanto si El gobierno Decide Asignar una partida Para los costes De los ayuntamientos Como si no lo decida Yo voy a estar Atendiendo esto Desde el ayuntamiento De Vigo Exactamente igual Cosa distinta Es lo que se decida En la FEN Y lo que decida En el conjunto De los ayuntamientos ¿Verdad? Pero en Vigo Vamos a estar Al lado de la gente Esa es nuestra función Y para eso Y para eso Me eligieron Alcalde Bueno Están Analizaciones Y tomamos La decisión De que Desde el próximo Martes 23 de junio Vamos a hacer Peatonal Todo el ámbito De la plaza De Compostela La plaza De Compostela Va a quedar Restringida Al tráfico De los residentes De El garaje Que hay En la zona Y para Para carga Y descarga ¿Verdad? Transporte público Que pasa por allí Ilvitrasa Por uno de los De los tramos Pero la zona Va a ser Por tanto Semipeatonal Con preferencia De peatones De forma permanente Porque Creemos Que es una De las zonas De demanda Ciudadana Los que viven En la zona Podrán ir A 10 kilómetros Por hora En el tramo Hasta llegar A su garaje Allí hay un Garaje De aparcamiento Que podrá Cederse a él También A 10 kilómetros Por hora Y Ilvitrasa Tendrá que ir A la velocidad De las zonas Semipeatonales Así que Zona Restringida A tráfico Exclusivamente A residentes A personas Con movilidad Reducida Y transporte Público Y carga Y descarga Y estamos Estudiando El resto De las peatonalizaciones Porque algunas Están siendo Muy utilizadas Pero otras No están siendo Utilizadas En absoluto Por tanto Estamos haciendo Un estudio De eficiencia Pero algunas Peatonalizaciones Llegaron Para quedarse Y la de la Plaza de Compostela Es una De ellas Bueno En transporte urbano Y en Ilvitrasa Se va a recuperar El acceso A los autobuses Por la puerta Delantera Hasta ahora Por razones de seguridad Se entraba Por la puerta Del medio Pero ahora Ya están Establecidas Mamparas Por tanto Está ya bien Aislado El conductor Se entrará Por la puerta Delantera Habrá Dispensadores De gel Hidroalcohólico Y como saben Ustedes En los autobuses Es obligatorio El uso De mascarillas Bueno Hoy leía Una demanda De los Centros Que no se les Excluya De la entrega De ordenadores Por parte Del gobierno Bueno Yo la apoyo Yo la apoyo Yo creo que Todos los estudiantes De enseñanza Primaria Y de la ESO Que necesiten Ordenadores Tienen que tenerlos Y hay gente Que estudia En colegios Concertados Que necesita Apoyo Para tener Ordenadores Y por tanto Yo respaldo Y apoyo La petición De los centros Concertados Para no ser Excluidos De tener Ordenadores Como es natural Los públicos Es una viedad Por tanto Los gobiernos Estamos obligados A atender A los estudiantes De la pública Y a los estudiantes De la concertada Porque yo le recuerdo Que en esta ciudad Nosotros damos Becas de comedor En la pública Y en la concertada Y nosotros Cuando damos Las becas de inglés Las damos Para la pública Y para la concertada Porque todos Esos niños Y todas esas niñas Son de Vigo Y por tanto Los que no tengan Recursos Para tener un ordenador Tienen que ser Provistos Del ordenador Y en esa línea Ahora Cuando acabe La rueda de prensa Firmaré Con FOMPAS El convenio El convenio Son Ayudas de comedor Y por tanto Una cantidad De 600.000 euros Para ayudas De comedor Y también Para actividades Extraescolares Yo quiero reseñarlo Todas las actividades Extraescolares Que hace FOMPAS Todas Las financia El ayuntamiento Todas las becas Escolares Que da FOMPAS Y yo le agradezco Mucho Que lo hagan Las financia El ayuntamiento Y por tanto Seguimos dedicando Más de 2 millones de euros A becas de comedor Que es una obligación De la Junta de Galicia Pero yo no tengo Otras ciudades Pero en Vigo no lo hace En Vigo El señor Feijó No da Becas escolares Que tiene que dar El ayuntamiento Por valor De más de 2 millones De euros Y cuánto dinero Nos debe ya La Junta Vigo Ya nos debe Todas las becas De la pandemia Nos debe Los dineros De los ordenadores Nos debe Los fondos Que utilizamos En el ámbito De la política social Yo estoy Haciendo las cuentas Porque la próxima semana Le voy a enviar La factura A la Junta De Galicia Haciendo movilizaciones De la sanidad Que hacen Reivindicaciones Desde la Junta De personal Relacionadas Con su estabilidad Laboral Y relacionadas Con su demanda De que no haya Recortes Salariales Yo desde aquí Quiero enviarle A todas las sanitarias Y todos los sanitarios De Vigo A todos y a todos Nuestro reconocimiento Y un abrazo Muy fuerte Y nuestro agradecimiento El agradecimiento De esta ciudad Por su trabajo Por su comportamiento En la pandemia Porque arriesgaron Su salud Para atender A personas Con el coronavirus De esta ciudad Y por tanto Quiero que sepa Que tienen Al alcalde de Vigo Y esta ciudad Enteramente Al lado De sus reivindicaciones Todas las reivindicaciones De los sanitarios A la Junta Tienen que ser Atendidas Porque son En justicia Bien planteadas Y por personal Que arriesgó Su vida En esta pandemia Y no entendemos Ni compartimos La negativa De la Junta De Galicia Ni la entendemos Ni la compartimos Nosotros creemos Que las demandas sanitarias Desde los centros De atención primaria Hasta los centros Hospitalarios De la sanidad En Vigo Están fundamentadas Y tienen que ser Atendidas Por el señor Fejón No vale Pedirle Un gran esfuerzo Como se les pidió Por la ausencia De personal En los centros Sanitarios De Galicia Por los recortes De Fejó No vale Pedirles El esfuerzo Y el apoyo Y ahora No atender Sus demandas Justas No vale Señor Fejó Eso no vale Y por tanto Siempre van a tener Al alcalde de Vigo A su lado Y se lo quiero decir Se lo quiero transmitir A todas las sanitarias A todos los sanitarios A todos los que trabajaron Tanto y tan duramente En esta pandemia Para atender A la ciudad La universidad Está con las pruebas De la EBAU Las pruebas De la evaluación De bachillerato Para acceso A la universidad Y nosotros Le cedimos A la universidad El pabellón De Astravesas El rector Me llamó Me pidió apoyo Nosotros le dijimos Que todos los pabellones Que necesitaran Estaban a su disposición Por tanto El 7 8 Y 9 De julio Pues nosotros Ponemos a disposición De la universidad El pabellón De Astravesas Para hacer Las pruebas De evaluación De bachillerato Para acceso A la universidad El domingo Por recordarlo Verdad 21 de junio Día europeo De la música En Vigo Haremos el domingo Un concierto A las 7 y media En Castellos De la orquesta Clásica de Vigo A foro limitado A 200 personas Cuando se complete Se cierra la entrada A Castellos Y Haremos Hoy viernes A las 8 De la tarde En la Puerta del Sol Un concierto De Macarena Montesinos Y de Nuria Sotelo Que encanta Según mal Espanta Viernes a las 8 Puerta del Sol A foro limitado Los dos son gratuitos Pero Con medidas de seguridad ¿Verdad? A foro controlado Y Obligatoria La mascarilla Y por tanto Las normas De la nueva Cotidianidad Bueno Debo anunciar En relación Con conciertos Saben ustedes Que el grupo Amaral Tenía un concierto En Vigo El día 25 de julio Se canceló Ese concierto Por razones De todos entendibles Se canceló Y se traslada Al próximo año Amaral Actuará En Vigo En Castelos El 12 de agosto Del año 2021 Por tanto Un gran grupo Que tanto nos gusta Estará El próximo año En Castelos Pero 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 a modo De aperitivo Y de otra forma Eva y Juan Que son componentes Del grupo Amaral Actuarán El 19 de julio De este año En el festival Terraceo En el auditorio Mar de Vigo Así pues Eva Y Juan En el auditorio Mar de Vigo El 19 de julio De julio Próximo mes ¿Verdad? Bueno El festival Terraceo Está yendo Muy bien Algunos conciertos Los secretos Coquemalla Y Pablo López Ya agotaron localidades En las otras El nivel de venta Va bien Aunque hay algunas Disponibles Pero ya Tenemos programación En agosto Auditorio Mar de Vigo Santi Balmes Julián Saldarriaga Y Dani Ferrer El 1 de agosto El 5 de agosto Vaquero Que es un humorista Habrá otros dos humoristas El 9 de agosto Y el 13 de agosto Que serán Borrajo Y David Suárez Alejo Estibel El 7 de agosto Usía Antonio Zambujo Y Javier Rubayal El 8 de agosto Kiko Veneno El 14 Carlos Adnes El 15 de agosto Leonor Wolling Con Marlango El 22 de agosto Y después Recyclet En Kimberley El 27 de agosto Miscafeína El 28 Y Rodrigo Cuevas El 29 Esta es programación Porque Se retoma la música Y nosotros Dentro de no mucho Haremos pública También toda la programación Gratuita De las fiestas De Vigo Que va a ser Absolutamente Global Vamos a ocupar Todo Vigo de música Saben ustedes Normas sanitarias Siempre presentes Pero si Habrá fiestas En Vigo Que serán Las fiestas Del año 2020 Completamente Distintas A todas las demás Y a partir de ahí A su disposición Hace un rato El director Provincial De Lins Ha anunciado Que las sus previsiones Para el ingreso mínimo Y tal de Vigo Son 4.500 personas De Valdantes Se acerca esta Esta valoración A lo que usted Piensa que puede ser Ya sabe Ya sabe que las cifras Las carga el diablo Yo lo que digo Es que Y esto no es una Proyección Esto es un dato En este momento Al ayuntamiento Acudieron ya casi 4.000 personas Yo no voy a hacer Ninguna proyección ¿Por eso lo decías? No, no la voy a hacer No la voy a hacer Respeto mucho Lo que diga El responsable de Lins Que por cierto Es un gran profesional Persona de Vigo Gran profesional Pero nosotros A estas alturas Y en solamente 5 días Casi estamos en 4.000 Permítanme Que no haga Ninguna proyección Porque las carga el diablo ¿Verdad? Cuando uno hace proyección Lo más normal Es que se equivoque En corto En largo Y Y no la voy a hacer ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Sí? Sí, Jaime Se te escucha bien Jaime Se te escucha bien Sí, Jaime Quería preguntarle Porque ha hablado Sobre la tonalización De Plaza de Compostela Y no sé si se refiere Únicamente a las calles Que son Plaza de Compostela También a García Ollocchi Y Concepción Arenal Me refiero a la Plaza de Compostela Apagar micros Apagar micros Sí, vale Perfecto Gracias Si no se produce esta reverberación Y es complicado La peatonalización En el sentido semipeatonal Porque un cierto tráfico rodado Va a haber Es desde El cruce con Concepción Arenal Hasta García Ollocchi Y García Ollocchi Incluido La zona de Concepción Arenal Esa calle concreta No Por ejemplo Por decirlo Jaime La zona de Radio Vigo No estará peatonalizada No, no, no le preguntaba No, pero es Oye, no, no Es por informar Ya, ya, ya No, lo que quiero saber también Es si Tiene una previsión Para la derivación De ese tráfico Que actualmente va por Plaza de Compostela Y por donde piensan Que debería fluir Por donde quieran ir Tienen Vigo abierto A su disposición Esa zona Lo que está sucediendo Yo ahora Cuando se peatonaliza Porque eso ya se está haciendo ahora ¿Qué es lo que hacemos? Lo declaramos permanente ¿Verdad? Para ver qué tal sigue funcionando ¿Algo más? Quería preguntarle Por el tema De esta mañana Representantes De la OJT De Vitrasa Se manifestaban Delante del Concello Y pedían Una serie de reivindicaciones Y bueno Siguen sin ser atendidas ¿Usted los va a atender? Yo creo que no tengo Ninguna petición Pero Como es natural Ellos tienen una empresa Y la relación laboral De los trabajadores De Vitrasa Es con la empresa No es con el ayuntamiento No tienen ninguna relación laboral Con el ayuntamiento Por tanto Si es el comité de empresa Y son cuestiones laborales Tendrán que tratarlas Con la empresa No con el ayuntamiento Yo tenía una reunión Con usted Por eso me digo Bueno Pero la relación laboral Conmigo no la tienen Con el ayuntamiento No la tienen Y por tanto No será una entrevista En la que yo pueda Cooperar con nada Con ellos Porque El empleador Es la empresa Propietaria De la concesión Y esta es una norma Que siempre tenemos ¿Verdad? Las relaciones laborales Se tienen que llevar Con las empresas No con la política No con los rectores De lo público Y por tanto Ellos tienen que dialogar Y hacer su planteamiento Con la empresa Después quería preguntarle Por la renta mínima Usted está diciendo Que se han atendido Más de 4.000 personas Casi Casi 4.000 Dije Casi 4.000 personas ¿No cree que es un problema Que Vigo Tiene tan tenga Tanta pobreza Y tanta demanda De pobreza? Mire La cuestión ahora Es que En la circunstancia actual Va a haber un salario Mínimo vital Esa es la cuestión La cuestión es que El nivel De necesidad En la ciudad Ahora es superior Por razones De esta crisis Que acaba de venir Pero una parte Muy importante Se debe a que La última crisis Se trató Por el gobierno De España De forma equivocada Y en el año 12, 13, 14 Y 15 Se hicieron Inmensos recortes Y el resultado Efectivamente Fue Un aumento De la necesidad En toda España En toda España Y ahora Se está enfocando En la crisis De forma distinta Y se está enfocando Con ayudas Con créditos Con ERTE Se está enfocando Con colchones De atención Y ahora Llega uno importantísimo Que es El ingreso mínimo vital Y el ingreso mínimo vital Va a garantizar Que todos los ciudadanos De España Por el hecho De ser ciudadanos Tienen que tener Al menos Un ingreso Y esto Y esto es lo que Yo voy a tratar De conseguir Que se aplique A todos los ciudadanos De Vigo Que tengan el derecho Que ninguno Quede Sin aplicar Y esa es mi función Atender a la ciudad Cuando se refiere A los recortes No sé si me escucha bien Sí, sí, sí Perfectamente, sí Cuando se refiere A los recortes La crisis Empieza en el 2008 Con su partido Con el Partido Socialista Y con Zapatero gobernando Y cuando él afirmaba Que estaba en la Champions League De la economía No sé si eso No, no Se inicia siendo yo Alcalde Sí, yo ya era alcalde Pero no No se inició Por la acción Del alcalde Y vigo La crisis del mundo Que yo sepa Que yo sepa Vale, vale Vale, pero no se inició La crisis en el mundo Por la acción de Zapatero Digo yo, ¿no? Él decía que estábamos En la Champions League De la economía ¿Se acuerda, no? No, yo me acuerdo Yo me acuerdo Que el momento De menor deuda de España Deuda pública Fue con el gobierno Zapatero Con la herencia De José María Aznar El momento De menor Deuda Pública en España Fue con el gobierno Zapatero Gracias Muchas gracias ¿Algo más? Muchas gracias Poner en off Los micros Repite Jaime Por favor Bueno, yo inicié la rueda de prensa Dando esas fechas Te las voy a repetir Ya, ya me doy cuenta Que no estabas Cuando las di Sí Poner los micros en off Hacer el favor Los En Vigo hay 142 parques infantiles 68 parques biosaludables Y 95 pistas deportivas Al aire libre Los 142 parques infantiles Se van a abrir Mañana 20 de junio A las 10 de la mañana Ya está firmado Ya está firmado Un contrato De desinfección Se van a desinfectar En este día Y durante la noche Y un contrato Para vigilantes Que se encarguen De recorrer Rutas de parques infantiles Velando por el cumplimiento Del aforo Además La policía local Se encargará también De hacer circuitos Velando por el cumplimiento Del aforo De los parques infantiles Por tanto Mañana 20 de junio A las 10 de la mañana Se abren todos los parques infantiles De la ciudad Horario De 10 de la mañana A 10 de la noche El domingo 21 de junio Se abrirán Los 68 parques biosaludables Que tendrán horario De 10 de la mañana A 10 de la noche Y el lunes 22 de junio A las 10 de la mañana Se abrirán Las 95 pistas deportivas Tanto los parques infantiles Que ya se están desinfectando Los parques biosaludables Que se van a desinfectar Tan pronto Acabemos Esta ronda inicial Con los infantiles Y las pistas deportivas Se van a desinfectar Todos los días Desde las 10 de la noche Hasta las 10 de la mañana Por tanto Durante el día Utilización Y durante la noche Desinfección Y a partir Del martes 23 de junio Ya estarán abiertos Todos los parques infantiles Todos los parques biosaludables Y las 95 Pistas deportivas Así pues La noticia es Que efectivamente Los parques infantiles De los 142 parques infantiles De la ciudad Se abren Mañana Sábado 20 de junio A las 10 de la mañana Mecanismo Hicimos una contratación De emergencia 356 mil euros Para esta contratación De emergencia Pero vamos a dedicar Además Policía municipal Vamos a inspeccionar La forma en la que esto Funciona Y vamos a ver también La duración De estas medidas De salud Según decrete El asunto Y para hacer El cálculo Global Si las medidas Duran Durante más tiempo Nosotros vamos a seguir Reforzando El número de vigilantes Y la atención Y además En todas las instalaciones Deportivas Se van a poner carteles Cartelerías Diciendo el aforo Diciendo las distancias Diciendo la norma Que se tiene que seguir Y esto es lo que Van a vigilar Los vigilantes Y la policía Local ¿Cuántos vigilantes habrá? Bueno Como es la policía Y policías patrullan Un número importante Es muy difícil De decirle el número ¿Verdad? Porque dependerá Nosotros de momento Hicimos una contratación De emergencia De siete vigilantes Porque estará La policía Local adicional A medida que veamos Cómo va siendo esto Y cómo se va haciendo uso Del aforo Pues tendremos A lo mejor Que contratar A muchísimos más vigilantes Y a medida que vayamos retirando La policía local Pues tendremos que hacer Esta contratación Esta es la forma De iniciar el proceso De forma inmediata Mañana a las 10 de la mañana El coste Se está Cercano A los 400.000 euros Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes El diario Vigoe Ese coste que menciona Es mensual Anual Este es un corte inicial Tres meses Anual Que va Anual ya le dije Que se va a millones de euros A millones de euros Se va a ir esto Y de momento Iniciamos Con la policía local Metan ustedes El coste De la policía local Porque la policía local Cuesta mucho dinero No es un servicio Iniciamos también Con la policía local Hasta que veamos El funcionamiento Y calculemos exactamente Cuanta gente Tenemos que contratar Por tanto El coste Ya les dije a ustedes Que se irá Aproximadamente Entre 5 y 10 millones De euros Al año ¿Algo más? Sí Yo quería preguntarle Esta mañana Me dices Quién eres Por favor Maite Maite Del correo Maite Encantado Dime Esta mañana El comité de presa También ha indicado Que por la experiencia Que han tenido En estos meses De la pandemia Del uso Del pago Por tarjeta Que sería conveniente Que quedase Instalado el sistema Para evitar las monedas Y tal Tanto a través Por lo que he comentado A través de relojes Otro tipo de Tarjetas monederos O algo más Que sea el vivo PAS Precisamente Para agilizar Y para que sea Un poquito más higiénico Yo no sé Si esto Se puede ahora Con la renovación De contrato Estudiar Implantarlo O como ve el tema No, yo lo veo muy bien Yo creo que el sistema De pago Con tarjetas prepago Es muy bueno Y por tanto Una vez que ya lo hicimos Y lo experimentamos Y además ya lo tenemos estudiado Ya llevamos mucho tiempo Estudiándolo, verdad Si vamos a proceder A la emisión masiva De tarjetas prepago En la cual Tú la puedes comprar En multitud de sitios Todos los que lo quieran vender Lo podrán vender Y la cargas en el cajero Y pagas con tarjeta Y esta es una parte De la nueva realidad En algún momento Reintroduciremos El efectivo Pero ciertamente Si se generaliza La tarjeta prepago El pago Y la posbigo La posbigo ya está Prácticamente generalizado El pago en efectivo Será realmente Muy ocasional Si, si Estamos ya Y ya le di instrucciones Ya hace unos días Al concejal De que iniciemos La distribución Generalizada De tarjetas Prepago Alcalde Un apunte Sobre eso Que acaba de comentar Entonces Si por ejemplo Viene un ciudadano De Pontareas Y quiere coger El autobús Para ir a un hospital Y no tiene Ninguna de las tarjetas ¿Cómo hace? No puede pagar Se tiene que contar Porque claro Esto es una medida De sanidad No se lo vamos a dar gratis ¿No? Y lo que estamos haciendo Es por medida de sanidad Porque lo importante Es la vida de la gente El señor o la señora Que venga Pongo por caso Pontareas Que le puedo asegurar Que conozco bien Pontareas Pues al llegar Al llegar Sabrá que tendrá Que ir a algún sitio De reparto masivo Y comprar una tarjeta Llevarla a un cajero Y cargarla Y a partir de ahí Utilizar el autobús En algún momento Se retomará El pago en efectivo Pero Estamos estudiando También Cuando tiene que ser Ese momento Entonces Una forma habitual Que está generalizada Es ir a Pongo por caso Un kiosco Un estanco O algún sitio En el que tú compres Una tarjeta Prepago Y la cargues Pero entiende Que los turistas Por ejemplo Que ya lleguen de Madrid O así Va a ser muy difícil Igual que cuando yo voy a Madrid Y quiero usar un autobús La verdad Y dinero Efectivo No Allí tampoco se puede pagar En efectivo Por razones de salud Exactamente igual que aquí Es que estamos hablando De esto Estamos hablando De este momento Yo le estoy diciendo Que llegará un momento En el que Restableceremos La posibilidad De pago en efectivo Pero seguramente Se va a generalizar Mucho El sistema De tarjetas Prepago Muchas gracias Algo más Muchas gracias Buen fin de semana Os quiero adelantar Que el domingo Vamos a hacer La presentación De Del sistema De distancia social En Samil Y en el VAO Así que el domingo A las 11 de la mañana Vamos a establecer Y a hacer la presentación De todo el sistema De seguridad De salud En dos grandes playas De la ciudad Que son dos grandes playas De España En Samil Y en el VAO Así que Estáis todas Y todos invitados Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!